Bueno, pues hoy tenemos un vídeo muy exprés, muy rápido. Es una restauración de una Game Boy Advance. Si estáis viendo el vídeo es que ha salido bien porque la voy a grabar del tirón sin prácticamente probar. Lo único que he probado es ponerle pilas. La compré como rota. Es verdad que la pone si hay fallos gráficos. No se ve bien la pantalla, pero más o menos me puede hacer una idea de lo que es. Y como tengo por aquí una carcasa que no es muy buena, pero bueno, es una carcasa que no voy a usar verde transparente. La tengo por aquí. Esta es la carcasa que tengo. Pues la vamos a cambiar porque esta parte está reventado, el cristal, el... Bueno, todo. Es que no tiene tapa. No vale para nada. Está reventada. Y como os digo, la pantalla falla. Esta la tenía pensado, tenía pensado utilizar esta placa para poner, hacer un vídeo con una pantalla que tengo que he pedido en Aliexpress, que viene también con salida para televisión. Ya haremos el vídeo, pero bueno, como tengo alguna Game Boy más estropeada. Vamos a ver si podemos arreglar esta. Y la dejo con la carcasa verde y creo que se le había regalado a un amigo que haría una. Andaba buscando. Y yo tengo, ya os digo, tengo unas cuantas, no me da igual. Y vamos a ver si podemos arreglar esta. Yo digo, esta está reventadísima. Los tornillos están todos oxidados. Está hecho una mierda. Pero por eso mismo, porque tiene mucha mierda y mucho óxido por fuera y tal. Me puedo hasta imaginar cuál es el fallo. Yo creo que el Flex va a estar sucio y que simplemente limpiándolo con un bastoncillo y un poco de alcohol isopropílico podemos arreglarla. Vamos a probar y lo vemos prácticamente casi en directo. Veis, le faltan trozos, está rota, es que está rotísima. La carcasa también está muy podrida. Los tornillos están en muy mal estado. Todo está en mal estado. Vale, tenemos aquí la placa. Vamos a coger un bastoncillo ya preparado y vamos a sacar lo que es el Flex de la pantalla. Vamos a ver si es lo que creo que es. Quitamos uno, otro y sacamos para afuera el Flex. No hace falta ni sacar la placa. Veis, mira, si ya se ve. Fijaos, yo creo que se va a ver bien en la cámara. La parte derecha de aquí, como no está, no brilla, como tiene un poco de sulfatación verde, está fatal. Lo que vamos a hacer es limpiar bien con alcohol isopropílico la fajita y probamos a ver si con esto ahora cuando lo volvemos a conectar nos enciende y funciona correctamente la consola. Limpiamos bien, que salga toda la suciedad que había. Aún así se nota que la faja tiene un distinto color a algunos pines, pero ya os digo, limpiando bien debería de funcionar. Vale, ya le hemos dado bien con alcohol y vamos a hacer la prueba si funciona. Echamos para atrás y para dentro. Conectamos los dos clips. Ponemos la tapadera solamente para colocar ahora las pilas. y vamos a ver si ahora ya la pantalla nos da una imagen correcta. Encendemos. Nada, todavía tiembla la imagen. No se llega ni a apreciar bien, pero no. Todavía no está bien del todo. Vamos a sacarla mejor, vamos a limpiarla mejor. Y ya os digo, yo creo que se puede salvar. Yo creo que quede bien el fallo. No creo que sea ningún otro tipo de avería. Vamos a sacarla bien la fajita. Es que debe tener suciedad hasta por dentro el conector. Así que lo que voy a hacer es desmontar la placa, que son muy pocos tornillos. Y limpiar bien con alcohol todo o con limpiacontactos. Ahora miramos a ver. De todas maneras hay que desmontarla entera. Vale. Ya tenemos los tornillos fuera. Y yo creo que tenemos que limpiar también lo que es esto por dentro. Le vamos a dar un poquito de alcohol. Ahí está. Y que actúe bien. Metemos un poco el cepillo de dientes por el hueco. Damos un poquito más de alcohol. Volvemos a dar con el cepillo. Seguramente habrá restos dentro, que es lo que hace que no haga buen contacto el flex de la pantalla. Vale. Perfecto. Listo. Esto listo. El flex de la pantalla. Pues lo mismo. Le vamos a dar un poquito más de alcohol con el cepillo. Con el bajoncillo. Empapamos bien. Y frotamos para intentar sacar todos los restos de suciedad que quieran. Vale. Yo creo que ya está. Y ahora para hacer la prueba colocamos la plaquita otra vez. No se la voy a atornillar porque si no se me va a bailar mucho le pondremos algún tornillo. Vale. Esto aquí para poderla cerrar ahora. Vamos a poner el par de los tornillos para que quede bien sujeta. Y la conectamos. Vale. Como es alcohol ya se habrá secado perfectamente. Así que ponemos esto aquí. Esto aquí. No vamos a poner ni el L ni el R. Y colocamos las pilas. Y ahí está. Mirad. Funciona perfectamente. ¿Veis? Era suciedad. Simplemente es eso. Es bastante típico. Ya está. Perfectamente operativo. Nada. Pues ahora lo que vamos a hacer es desmontarla ya y pasarla a la carcasa nueva. Ponerle un cristal nuevo. Y ya va a quedar muchísimo mejor de lo que estaba. Vamos a quitar esto de aquí. Todo esto ya nos da igual porque es para tirar. No queremos ni verlo. No sé si la nueva trae tornillos. No me acuerdo. Pero si los trae pues mucho mejor porque estos están todos hechos una mierda. Los de dentro aún están bien pero los de fuera son horribles. Están súper podridos. Vale. Sacamos esto. Que se nos olvida la pantalla. El flex. Pues la compré como rota rota. Me salió más barata. Está bastante barata. Por eso mismo. Porque no... No daba señal... O sea, temblaba la imagen. Lo que habéis visto. Estaba en muy mal estado. Las gomas sí las tengo que mantener porque eso sí sé que no trae la... La carcasa china. Pues tiene una mierda tremenda. Las vamos a... Las voy a lavar ahora con agua y jabón. Y vamos a sacar la pantallita de aquí también. Con cuidado. Ahí está. Vale. Ya tenemos la pantalla aquí. Y apartamos la carcasa vieja. Voy a cortar para ir a lavar las gomas y ahora cuando vaya a hacer el montaje la carcasa nuda lo vuelvo a conectar. Bueno, ya tengo las gomas limpias. Tengo que pedir porque no tengo de repuesto. Tengo de casi todas las de Game Boy, pero de esta no. Porque esta, por mucho que las he lavado, pues por fuera estaba súper amarilla. Entonces eso no va a quedar todo lo bien que me gustaría. Pero bueno. He colocado aprovechado la goma que aísla un poco la pantalla de la carcasa antigua. Ponemos la pantalla en la carcasa nueva. Ahí está. Queda perfectamente sujeta. Y vamos colocando ya todo lo que son las gomas y los botones que los tengo por aquí. Como os digo, no trae gomas, pero sí trae los botones y sí trae los tornillos. Así que vamos a usar tornillos nuevos para todo. Lo sacamos aquí y vamos a ir colocando todo. Venga. Esto por aquí. Goma para esto. Vamos a coger la pincita, ya que es más sencillo para colocar los botones. Este va a ir aquí. Este va aquí. Y este va aquí así. Colocamos también la goma de estos botones. ¿Qué más tenemos que poner? El interruptor. Va en esta posición. Para afuera. Muy bien. Y falta el pilotito transparente aquí para la luz de encendido. Vale. Pues con esto tendríamos todo para colocar la placa otra vez en su sitio. He limpiado la placa también. He limpiado el altavoz. Todo un poco para que quede lo más recogido posible. Vale. Vamos a ver si está todo bien encajado. Sí. Perfecto. Vamos a poner los tornillos. Nos trae tres tornillos más pequeñitos, que son los de dentro. Y los tornillos más largos, que son los de fuera. Nuevos. Vale. Los trae todos 3-win. Muy bien. Pues nada. Y colocamos los tornillos. Estos eran tres tornillos. Y van, 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 van. Uno va aquí. Ya no me acordaba. Vale. Vale. Uno va ahí. Otro de los pequeñitos. Va aquí. Estas carcasas Tali Express son... Estas en particular es bastante reguleras. Vale. Lo estoy haciendo con el culo porque... Vale. Este es este y este. Eran de estrella. Estos son todos 3-win, 3-win. Vale. Este de aquí no va aquí. Vamos a sacarlo. Este es el de... El que va en el compartimento junto a lo de las pilas. Los de dentro son de estrella, los 3. Vale. Ya los tengo aquí. Cogemos el tornillo. De todas maneras encajan como un culo porque ya os digo, esta carcasa, las hay mejores y peores en Aliexpress y esta pues en particular debió ser de las más baratas que había y no vale para nada. No me acuerdo cuando la compré. Yo creo que esta la compré cuando... Cuando estuve haciendo la... La Game Boy Advance con la Raspberry, con la placa de Pablo Iosca. Y compré varias para probar a ver cuál era la que más me gustaba. Al final utilicé la tipo Super NES y esta pues se quedó ahí guardada y no... Ni me acordaba que la tenía. Y... Y hoy viendo la... Estaba haciendo... Estaba intentando grabar varios vídeos, vi la Game Boy Advance y dije, hostia, esta que estaba rota, a ver si la podemos arreglar y tal. Y... Y bueno, pues lo aprovechamos para esto. Ya os digo, tengo que comprarle unas gomas nuevas de todas maneras. Vale. Pues ya tendríamos esto puesto. Y ahora tengo que tener por aquí el resto de piezas. Los embellecedores laterales. Este iría, si no me equivoco. A ver si no la lío mucho. Vale. Este... Yo creo que va al revés. Aquí así. Este va aquí. Eso es. Este va aquí. Tiene ahí unas pestañitas para que encaje, pero es que están tan mal hechas que ni así. Vale. Y los botones... que van aquí uno. Y el otro aquí. Vale. Y ahora pues ya meteríamos lo que es la... la otra carcasa. Ahora sí. Ponemos la otra. Encaja bien. Funciona el L y el R. El botón de encendido no ha quedado bien enganchado. Así que lo que vamos a hacer es sacarlo y colocarlo en su sitio. Antes de que pongamos todos los tornillos, que siempre me pasa lo mismo. Así que con esto, solucionado. Ahora sí lo tengo puesto el... Espera, lo voy a subir para que se vea la cámara. No había colocado bien el... el conector. Vale. Vamos a ponerle... un par de tornillos para hacer la prueba de que todo se vea bien. No vaya a ser que tengamos que volver a recolocar el flex. Colocamos uno de los tornillos. Este de aquí abajo también. Y el pequeñito trigo en que había es el que va aquí, donde... el compartimento de pilas que es un poquito más corto. Vale. Perfecto. Vamos a ponerle las pilas. Esto va aquí. Esto va aquí. Voy a apagarla. Suena. Eso ya es un éxito en este tipo de consola. Y vamos a encender. Vale, bien. Ahora le pondré también el cristal, que lo tengo aquí. Pero bueno, se ve bastante bien, oye. Ninguna queja. Vamos a limpiar bien la pantallita antes de ponerle el cristal. Quitamos la pegatina. Buah, hasta el cristal es malísimo. Pero cristales si he pedido hoy, no de plástico, sino de cristal, cristal. Tanto para esta como para el resto de modelos. O sea que me preocupa poco porque eso se lo vamos a cambiar. Le vamos a cambiar estas gomas que no quedan limpias y le vamos a poner un cristal, cristal. Porque bueno, ya que le hemos tenido que poner una carcasa que no es original, pues por lo menos vamos a dejarla lo mejor posible. Le vamos a poner su pegatina también. Le vamos por aquí. A ver si soy capaz de ponerla bien. Hay que decir que las originales también vienen muy mal puestas muchas veces, así que tampoco pasa nada. Vale, ya está. Le terminamos de poner los tornillos y... Anda que no hay ahí sitio para poner y lo voy a poner en los únicos dos que ya tenía. Y como veis pues queda bastante bien y es una reparación sencilla. Si veis por ahí alguna Game Boy Advance que le pasa lo mismo con fallos gráficos así en la pantalla, pues normalmente suele ser eso. Suciedad en el flex y en el conector. Le dais con un poquito de alcohol isopropílico y sin problemas. Queda limpio y suele funcionar. De otra manera, yo siempre, ya os digo, lo compro en función de que pienso de que voy a... de que pensaba ponerle una pantalla IPS nueva que... Bueno, os voy a dejar el link también por si os interesa porque está bastante bien y ahora creo que en unos días salen... Hay unos descuentos buenos en Aliexpress. Y ya os digo, es para lo que tenía pensada esta placa, pero bueno, si al final ha quedado arreglada, pues mucho mejor. Le quitamos las pilas para ponerle el último tornillito y ya no necesitaría nada más. A esta lo único que le voy a hacer de más es cambiarle el cristal, ponerle uno de cristal, cristal, que son bastante mejor. Y la goma esa que hemos hablado que queda como el culo porque en la antigua ya está llena de mierda y no sale con nada, está amarillada. Pues es lo único que le queda para que quede perfectamente rematada. Vale, pues ya está. Ponemos ahí su tapita, sus pilas. Tengo por aquí algún juego creo. Tengo un juego de Game Boy. Tengo un juego de Game Boy. Bien. Pues ese mismo ponemos. Pues nada. El Doctor Mario. Y funciona perfectamente. Pues nada, perfecta. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!